Seguimos acá en BLM Revista y bueno, interesantísimo el tema que estaban comentando mis compañeros anteriormente, por ahí escuché la llamada de uno de ustedes que estaba comentando que estaba pues teniendo la pérdida de cabello y yo le tengo la mejor recomendación a usted y a todos los que nos estén viendo en casa y que tengan el mismo caso, pues obviamente perder el cabello en exceso al momento de cepillarnos no es algo normal, podemos utilizar diplona, esta es una muy buena recomendación para todos ustedes, es un efectivo tónico capilar que nos puede evitar esa tremenda caída del cabello, está formulado en base de una combinación de ingredientes naturales como por ejemplo la queratolina, el mentol, los extractos de plantas medicinales y el bálsamo del Perú, además elimina la caspa y mantiene el cuero cabelludo saludable y fuerte, ¿qué más queremos? Allí está viendo usted cuál es ese producto para en el momento que usted quiera pedirlo, ya sepa cuál es y bueno, ya entonces vas a ver los resultados que va a causar en su cabello. Ahí está la recomendación de ahora y bueno, ahora hacemos un cambio de página, Alberto Cardona, que bueno, nos sigue comentando por supuesto lo que está sucediendo fuera de nuestra ciudad. Alberto, nos trasladamos contigo para ver qué nos comenta. Vamos contigo Alberto, un enlace. Gracias Crista, cuando el reloj marca las 9 con 5 minutos, gracias Crista, cuando el reloj marca las 9 con 5 minutos, pues nos hemos trasladado hacia el mercado central, acá pues se observa gran cantidad de personas que realizan sus compras diariamente a esta hora de la mañana, muchos trabajadores pues realizan su visita acá al mercado central para poder desayunar, comer algún pan con frijol, comer una tostada, el famoso atol blanco, acá pues es el ambiente que se está viviendo, o que se vive mejor bien dicho, todos los días acá en el mercado central. Caballero, buenos días, degustando un delicioso chuchito y un atol blanco. Así es, me gustan un desayuno. Para no perder las tradiciones guatemaltecas, Caballero. Bueno, tenía ya muchos años de no venir por aquí. Y hoy pues vine a recorrer de nuevo aquí, ¿verdad? Yo tuve una oficina aquí enfrente y por azar es el destino, pues todo cambió, ¿verdad? Y ahora pues reconociendo de nuevo. ¿Cómo se siente de nuevo regresar acá al mercado central y degustar un atol blanco, un chuchito, un pan con frijol? Me siento bien, me siento alegre porque eso lo hice cuando fui más joven, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo tenía de no visitar el mercado central, Caballero? Ah, tenía más o menos como unos siete años. ¿Siete años? Sí. ¿Ha visto algún cambio en el mercado? Bueno, directamente entré aquí a desayunar, así es. Caballero, gracias. ¿Cuál es su nombre? Julio Arriaga. Gracias, don Julio, buen provecho. Bueno, esto es parte de las declaraciones de don Julio, un señor que pues tiene ya bastante tiempo de no haber visitado el mercado central. Aquí en el mercado también pueden observar a distintas personas que se hacen presentes todos los días. Tenemos también algunos compañeros que se hacen presentes acá al mercado central a degustar de un rico platillo. En el sector donde nos encontramos ubicados es Refacciones Doña Mela. Alberto se le ve bastante feliz por ahí, que se me hace que también tiene ambrita. Buenos días, en vivo y en directo para Guatavision. Aquí en el mercado central de donde Doña Mela, les saludamos. Sí, Cristian, aquí pues degustando también un rico desayuno donde Doña Mela, donde pues con Edgar Calanche. Pudo ahí especialmente de parte de todos nosotros a Doña Mela, que es uno de nuestros favoritos ahí en el mercado. Yo les ofrezco acá para que vengan a disgustar. Tiras, buches, revolcados, salpicón, patitas a la vinagreta, chicharrones, carditas, dobladas, pacayas, hay tortas de yuca, hay mole de plátano. Le mandan un saludo muy especial desde los estudios de Viva la Mañana en Guatavision. Muchísimas gracias. Aquí un saludo muy cordial para Viva la Mañana de Guatavision. Aquí los esperamos. Ya los compañeros pues están preguntando qué tiene de menú, ya tienen ellos también hambre, Crista, Pedro, todos en el estudio. Ah, bueno, pues acá les mandamos un poquito de chicharrón con buche, tiras con guacamole, chicharrones y carnitas, una sudobladita con guacamole. ¿Cuál es la frase especial para hacer el llamado a las personas para que vengan a visitar? Bueno, nosotros acá los esperamos con los platitos típicos de acá de la región de Guatemala, ¿verdad? Con tiras, buches, revolcados, chicharrones, carnitas, dobladas, pacayas, chiles rellenos, tortas de papa, tortas de yuca, mole de plátano. Beto, Beto Cardona. En el estudio ya tienen mucha hambre, ya quieren degustar estos famosos... A ver, Beto. Muy bien, claro. Con mucho gusto. ¿Qué les serví? Sí, Crista. Sí, Lore. Estimado Beto Cardona, usted no puede regresar a los estudios de Guatavision. Sí, sí, les escucho. Si no, nos trae tortilitas con chicharrón y guacamole o algo. Que se escuche el grito, que se escuche el grito ahí de Doña Mela. Bueno, nosotros les estaremos llevando. ¡Eso! Yo quiero un pan con chile, por favor, un pan con chile relleno. Hay tiras, hay buches, hay revolcados, hay salpicón, hay patitas a la vinagreta, chicharrones, carditas, dobladas, pacayas, hay tortas de yuca, hay mole de plátano y hay chicharrón. ¡Bravo! ¡Bravo! Si no vas a dar clases, no se escucha. No fuiste. ¡Qué rico! Gracias, Alberto, por regalarnos un poquito de lo que está ahí sucediendo y cómo se viven las mañanas en el Mercado Central, que es uno de los lugares más maravillosos, llenos de color y llenos de nuestra bella Guatemala. Soy culpable. Bueno, con Edgar Calanche nos comprometemos a llevarle sus tostadas, también sus tobladas y también los famosos chiles rellenos de aquí de Doña Mela. ¡Qué rico, gracias, Beto! ¡Qué rico! ¿Ya vieron que ya? Miren. Al pobre Calanche diría... ¡Miren! ...y salpicón, ahí salpicón, ahí salpicón, ahí salpicón, ahí salpicón, ahí salpicón. ¡Eso! ¡Y de todo eso somos culpables! ¡Oh! ¡Ay, bro! Señoras y señores, bienvenidos a un segmento más de culpable o inocente, donde nosotros revelamos entonces nuestras verdades. ¡Eso! ¡Eso, eso! Nos sinceramos. Nos sinceramos un poquito para que usted también conozca. De repente tal vez usted también se siente identificado con las cosas que pasan. ¡Oh, seguramente que sí! Con las cosas que hacemos. Iniciamos, ¿les parece? ¡Démosle! A ver, pregunta número uno. Bueno, ¿alguna vez, esto sí, mucha, alguna vez han escrito una indirecta en las redes sociales? ¡Pero por supuesto! A ver, a ver, a ver. Casi, yo debo decir, casi no me gusta hacerlo, pero a veces sí ha caído en la tentación. Pero, ¿sabes qué? Que uno sí que cuesta, cuesta. Yo he tenido casi que tentación todos los días, pero... Yo lo que hago es que lo dejo en borradores y un par de días después a ver la tiro, porque si no puede ser muy... Muy obvia. Es como que está tu cuate y... ¡Ah, esto lo dijo por mí fijo! Pero entonces, ¿para qué lo pones si no es para indirecta? Necesito descargarlo, pero no lo puedo descargar en el momento. ¿Por qué creen ustedes que necesitamos escribir en las redes sociales? Antes, cuando no existía Twitter, por ejemplo, no lo escribíamos, pero ahora es como... Necesito escribirlo. Ajá, exacto, no sé. Es que es como para que la gente sepa en qué estado. De repente, si la gente está hablando algo de tuyo y vos querés hacer como masivo este comportamiento. Y sabes qué, ahí va, pues ahí va para todo el mundo. Es que está censurado para que la identidad de la persona que se quedó culpable quede protegida. Es cuando agregan la frase de, bueno, y al que le caiga el guante, puntos vencidos. Esa es así como... O el hashtag toma. ¿Saben qué pienso yo? Que uno entra como en una dinámica de si yo tiro indirectas, todo lo que escriben los demás es una indirecta que tal vez podría ser para mí. Y eso es algo que nunca termina. Eso sí es lo vicioso. Eso es lo escribió por mí, eso es lo escribió por no sé quién. A veces nos tomamos personal cosas que ni siquiera... Dijera, Walter Rizo, no te tomes nada personal. Muy bien, muy sabio, Walter. Siguiente pregunta y vamos a colocar en pantalla el número de teléfono para que usted también responda con nosotros las preguntas. ¿Alguna vez prestaron dinero y nunca pagaron? Aunque sea... Yo quiero aprovechar este espacio para decirle a Freddy que le debo cinco quetzales todavía. Yo debo, yo debo, sí. Así como, ay, no traigo para el paquete o qué sé yo. A mí usualmente me pasa porque se me olvidan, o sea, de verdad que no, y a veces me han recordado y me da muchísima pena, pero pa. No sé. ¿Crista te acordás que me debe? ¿Crista sí me debe? Sí, no, no. ¿Cincuenta quetzales? A ver, culpables, culpables, culpables. Pero no, ninguna cantidad muy... Ajá, el quetzalito. ¿Ah, sí? O dinero que prestas ya con el amor, sabiendo que no vas a devolver. O sea, pues dame cinco pesos vos porque voy a... ¿Sabes que no vas a devolver? Sí, sí, regalámelos. Yo se los cobro todos los días, todo así. Ah, no me cabe duda. 24-40-41-54 está apareciendo el teléfono en pantalla para que usted responda con nosotros. Siguiente pregunta. ¿Han mandado a alguien a la friendzone? ¿A la friendzone? A la zona de amigos. ¿Cómo así? A la friendzone. ¿Han mandado a alguien a la friendzone? O sea, Chay, yo tengo más de 30 años, lo siento, no entiendo. ¿Yo también? O sea, que alguien te quiera casaquear y obviamente sos como amigos. Yo solo quiero ser... Sí. Mira, seamos amigos. ¿Quieres ser mi novia? No, mejor seamos amigos. Eso sería. Es como una escuela, es como una escuela. Sí, yo sí. Sí, yo sí. Muy bien. Y ¿saben qué? Que es feo porque muchos de ellos habían estado en la friendzone antes. Y es que no me sabía que ese es el S. Pero, entonces ya no vuelven a ser friends. No. Ya no. A mí me ha pasado que sí. Porque después de que te dicen y que revelan sus sentimientos y todo lo demás, ya no. Por más que uno diga, sí, vamos a ser amigos. Ya no vuelven a ver. Es mentir, pero las mujeres tenemos como ese sexto sentido donde sabemos que hay un hombre que ya va con otras intenciones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, lo logro identificar rapidísimo y de un solo, o sea, directo. De entradita es como ya, 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 ya marco. Ya friendzone. Sí, es cierto. Para que no darle como más largas al asunto y después ya que se vuelva un poquito más complicado. Muy bien. Friendzone. A ver. Siguiente. Y les vamos a pedir, entonces, que nos llamen. Ahí se acaba por ser el número de teléfono. No, 244041-54. Siguiente pregunta. Ay, esto yo creo que les va a dar resultados también culpables. ¿Alguna vez les dieron ganas de decir me opongo en una boda? Ah, bueno. Pero de manera personal o... Ajá, o sea... ¿En serio o de broma? ¿En serio que no iba a funcionar o algo así? Yo siempre en las bodas civiles como, tengo los licenciados, tengo que hacer este momento porque es parte del protocolo, exacto. Pero hay alguien que se... Yo. Pero obviamente es en broma, nunca, nunca, nunca alguien... Así porque se esté casando el amor de mi vida, por así decirlo. A ver, lo haría. Tampoco. No, no, no lo haría. Si estáis bien, llegó a casarse y él va a decir que sí que merece que yo esté interrumpiendo la boda. Bueno, salvo que el novio o la novia le pida a uno, por favor, mira, ya no me quiero casar, oponete. ¿Usted lo haría? Ah, pues si me lo pide un amigo, le hago un pollo o una amiga. ¿Saben qué? Ahora me recuerdo que con Ricardo teníamos un plan cuando yo me casé. Cuando yo me iba a casar, me dice Ricardo, ya saben las ideas que tiene, va, Vero, ¿y qué pasa si el gordo no llega? ¿Cómo es que, cómo no va a llegar? Por supuesto que no, pero ¿qué pasa si no llega? Bueno, entonces el plan es el siguiente. Si el gordo no llega, el Ricardo iba a entrar desde la parte de atrás de la iglesia gritando. Corriendo. Mucha, la Vero se ha arrepintido. No, ahí va a estar. Sí, ráncata. ¿Para que quedara mal el novio? Sí, para que fuera yo es la que no llegó a la iglesia. Muy bien, buen plan. Es un buen plan, dígaselo a su amigo. A ver si de repente alguien en casa sí se animó a decir, él me pongo, ¿quiere? ¿Y nunca han estado en algo así? No, no. No, yo tampoco he visto algo así. A la gente me daría una pena ajena. ¿Todos con el celular así? Imagínate que el novio o la novia dicen, no, claro que sí me quiero casar y Dios, pues. Ahora la pregunta, ¿qué harían ustedes si están de invitados, se opone, no hay boda y dicen, pues es que siga la fiesta, ¿se quedarían o se van? Me quedo. Ah, yo sí me quedo. A ver, vamos a poner en pantalla entonces este videíto y vamos a preguntarles si son culpables o inocentes. Y me dice, ¿cundilingus no es lo mismo que curiquingue? Y tú echa el experto en cundilingus, ¿no? No sé, dime tú. Maestro. Marina. Dime hermoso. Te amo. Gracias. Eh, ¿eso es lo único que vas a decir? Voy a la cocina por más vino, ya regreso. Ok. ¿Alguna vez han dicho un te amo? ¿A partir de qué edad? Pero, ajá, ¿antes de tiempo? ¿En qué sentido antes de tiempo? No, 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 porque uno de niñito. Porque no se le ha correspondido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú sabes en el momento en que los dos tienen ganas de decirlo. Claro. En mi caso, no, yo sí soy inocente. Yo también, finalmente. Yo creo que es el momento exacto en el que se tiene que decir. No, pero ¿sabes qué? Yo tengo que admitir algo. Yo no he sido culpable porque me he aguantado y he esperado hasta que la otra persona lo dice. Sí. Porque yo sí hubiera querido decirlo antes. ¿Ah, sí? Pero me daba mucho miedo de repente afectar. Entonces, no, me espero y me espero y me espero. Soy partidario de esa estrategia. Imaginemos. Pero yo sí me he sentido. Va, pero imaginemos ahora que se los dijeron, ustedes han respondido con un gracias. No, gracias, no, pero sí de repente hubo un besito. Ajá, sí, en peligro. Pero no, gracias, es que gracias. Bueno, pero si no amas a esa persona y algo le tienes que responder, ¿qué le respondes? ¿No le vas a decir yo también? No, por eso lo abraza, bueno, lo abraza. Te amo, 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 te amo. Es como que... Ay, 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 un mosquito, un mosquito. No, hay otras muestras de cariño que van a entender, obviamente. Sí, no, no. O vas por partes, o vas diciéndolo por partes también. Pero yo te quiero, te adoro. Sí, te quiero mucho. Y ella se sabe que después es el te amo. Te adoro. Yo, mira, yo el te amo es muy especial. Es que es lo más fuerte. Ajá, es lo más fuerte. Entonces, sí, no lo hago y sí he tenido relaciones donde nunca lo he dicho y nada, pues sí, no. Si no lo sentís, ¿por qué? Ajá, si no lo sentís, no. No espero a la otra persona, o sea, si lo siento, lo digo, pero es muy, no raro, pues, pero sí es como muy, así decir esa palabra. A ver, siguiente pregunta. Ya nos están apurando. En alguna ocasión la hicieron de cupido tratando de emparejar a dos amigos. Sí, yo he tenido casos de éxito. ¿No? Sí, yo he tenido casos de éxito. No, yo la verdad es que no, nunca. Yo no tengo a nadie exitoso. Es que ¿saben qué es lo que pasa? No. Que a mí, a mí, al final no sé si va a funcionar o no va a funcionar y ahí capaz quedo yo en medio por ser la, por la causante. No, pero eso pasa por tratar de solucionar en la vida a la pareja. Ahí eso pasa ahí, pero cuando estás con él, tú estás en un humor. Inocente, soy yo. No, yo sí soy culpable. No tengo a nadie exitoso, tristemente, pero creo que fueron felices. Yo existo en un par de casos. El tiempo que estuvieron juntos. Ya. También. Sí, culpable. Cupidos. Bueno, Cupidos. Cupidos. Hicimos la labor de Cupidos. ¿Saben qué quieren hacer a lo mejor también de entretenernos todas las noches? Cupidos. Y a continuación, lo que se viene en el show de esta noche. ¿Vieron el de las arañas? Buenas, queridos amigos de Vida de la Mañana. Les mando un beso muy, muy grande y todo mi cariño. Esta noche tenemos un programa muy especial y los quiero invitar especialmente a ustedes porque estaremos hablando de diferentes historias que ha cambiado la vida de estas personas, nuestros invitados especiales a partir de una aventura inesperada. Y entre nuestros invitados, nuestro queridísimo Bayron Morales, para que no se lo pierda. Dios, ya no aguanto, ya no puedo. Tan deprimente hasta cierto punto le da ganas uno de decir, ah no, hasta aquí llegué. No está funcionando, ya gritamos toda la noche y eso no funcionó. Yo no sé, algo me decía a mí que yo no me podía, yo no me iba a morir todavía. Yo todavía no estoy listo para irme aquí. Estoy más en un show con Tuti esta noche a las 8 en punto. ¡Bonito! Sí, hombre, aventuras inesperadas, esas cosas que no me imaginaba. La va a entrevistar la entrevista. ¡Cala! Sí, lo vi. De cara a Cala. De cara a Cala. Pero hoy Tuti entrevista a Bayron. Ah, bueno. Bayron cuenta su historia. Eso. Así es. Bayron cuenta su historia. Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial. Salud, mi mamá. Ya regresamos con muchísimo más. Por favor, a la mamá de Pedro, que es quien está llamando al estudio. ¡Ya venimos!